10 metas que vi en el turno, dije metas, allí recorrejo Desde las calles de Esporland donde empezó a andar Acedo y ayudante, pero tenía un gran lugar Hacia abajo trabajó, ningún reto lo frenó Con su mente tan aguda, rápida ascendió Acero un fantasma de las calles Una leyenda en las sombras donde el peligro estalló Con drones y cañones siempre en control Escondiendo bienes en un tapayo hacedo El hombre que nadie ve, pero su nombre es leyenda En cada esquina se lee, con habilidad para esconder Cruzando fronteras sin fin Su perro a los grandes, los locos de Arén Casilla La gente confía en las, nunca los dejará Construyendo superior es el rey de este lugar Aunque la ley lo persigue, nunca lo atraparon Sus movimientos son de fantasmas, siempre lo buscaron Con una dama a su lado y diamantes brillando Acero vive en lujo, siempre ocultando Su familia guarda secretos, nunca romperán el código Siempre moviéndose En un camino sin fin, siempre será recordado Un fantasma en la noche Acero la leyenda Un cuento de la vista